Y terrible las condiciones de tiempo en la ciudad de Buenos Aires, 300 metros la visibilidad promedio durante gran parte de la mañana en la zona de Aeroparque. La temperatura máxima a las 3 de la tarde, 18 grados dentro de una masa de aire templada y cargada de humedad. Se desarrollaron algunas tormentas y chaparrones sobre todo cerca del río de la Plata, pero se viene más lluvias en varias provincias argentinas. Se va a desarrollar una zona de baja presión que va a dejar fuertes lluvias mañana y el jueves en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y va a extender fuertísimas tormentas en el norte del litoral. Acá vemos lluvias que van a estar alcanzando los 75 a 100 milímetros en corriente Formosa, Misiones y los estados del sur de Brasil. Va a seguir nevando y lloviendo sobre partes de la región patagónica. Vamos a ver en otro mapa por qué ese ciclón extratropical es un sistema de baja presión en superficie que se registra en latitudes medias de núcleo frío. Va a estar dejando, acá vemos las ráfagas de viento, entre la tarde noche de mañana y la mañana del jueves, ráfagas que van a estar alcanzando los 70 nudos. Esto es casi los 140 kilómetros horarios sobre la costa sudeste de la provincia de Buenos Aires. Entre Mar del Plata y Necochea se va a dar lo principal. Nosotros también vamos a registrar ráfagas que pueden estar en torno a los 60, 65 kilómetros horarios del sector sudoeste. Todo esto se daría entre mañana y el jueves y la mejora definitiva llega en la mañana del próximo viernes. Ya les adelanto, muchísimo frío para el fin de semana, pero con buenas condiciones meteorológicas. Y claro, está todo relacionado.